qué tal está yo soy y sean bienvenidos en la última ocasión hemos hecho la historia principal de lo que viene siendo como dije antes Lucas, Elie y Sam, Ranzer, Ranzer y Lucer y Sam y Cleo obviamente tanto sus versiones normales como la de verano ahora toca a Orión y a Xeris de San Valentín respectivamente claro está saben que voy a hacer voy a empezar obviamente con el hombre después empiezo con la plusa y no es por preferencia sexuales simplemente porque quiero evitarme la parte ya voy homo por esa razón empiezo primero con los hombres Elie y Sam, Elie y Sam tú crees que sería mejor y más encantador el rojo pero ciertamente tienes que encantar pero la selva está mal verdad déjame pensar qué tal si tratamos un poco más en la cocina viendo las nervias cada vez que intenta enseñarle algo de encantador al viejo parece que todo el mundo está ocupado hoy todo el mundo está preparándose para sus acercamientos cercanos el amor arde del misterio interior es algo maravilloso nada es maravilloso Hildergan por qué estás enojado otra vez es que sólo empezar eso yo no entiendo esta másfera frivolescente de este castillo tendría que manchar el orden del mismo pero eso no es malo pero eso no es malo así es así es 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 porque el jambalentín es un evento donde compartes tus sentimientos con las personas que son especiales personas que trabajan para recibir directitud de las vidas es una estupidez 1 3 te da 3 es por tu falta de diligencia ouch pero las personas las tienen que esperarse de compartir los sin límites y garantitud hmm explícate tu mismo en otras palabras ellas comparten amor bueno ¿Qué me dices de ti, Hildegard? Tú simplemente escuchas rías de la palabra amor y adoración ¿Qué clase de barbaridad sería eso? ¡Auch! Yo no soy un hombre, pero al cual es fácil romperle el corazón De hecho, yo me uní ¿Tendrías a mí como una taza de té, mi querida Arita? Posiblemente otra vez ¡Espera! ¡Espera! Estoy muy desafortunado con las chicas Decías que... ¡Maldicio! ¿Por qué todas las doncellas en este castillo Ya tienen un muro? Un muro de hierro Parece que quieres llorar No es que tengan un muro de hierro Tienen algo llamado un muro Exclusividad para el príncipe O sea, la gran mayoría de las chicas son parte del Jaron del Príncipe Dicho en una forma Porque... Elisán, Cleo, lo que viene siendo Oldetta Eta, Altemia Altemia Y el gran... Y la gran mayoría de las chicas de este castillo Adoran al príncipe Y en término de amor No en término de... Amistad Yo necesito tener una... Bueno, no... Sí, una cita con... Más ni menos mera amistad es suficiente para mí No eres tú, Dreim Eh... Atrás Atrás Si no quieres terminar... ¿Cuánto tiempo llevas escuchándome? Todo el rato que llevas quejándote ¿Puedes entender mis sentimientos? No 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 quiero ni deseo Quítale una cita En tres, dos, tres, nueve ¡Alejate de mí! ¿Tú no tienes deseo? No mientas ¿Cómo me leíste el pensamiento? No tengo ni deseo Ni me interesa Ah, yo veo Sí, ¿qué es eso? Tienes fase de confianza Y te mantienes en una esquina como objeto De tu afetida de la vida Por tanto, yo te asistiré Déjamelo a mí Jajaja Es un puzzle Intentar en... Tienes una cita ARIAN 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 outstanding person外 Miren mis pasos Trey Lo primero que debes hacer es No solamente mirar por tu seguridad Seguir detrás de mi Dame la mano y no te separes Puede que sea fin Hemos llegado a la ciudad Ahora donde deberíamos ir Por supuesto La decides tu Solo deseo ver Un sonrisa Demasiado brillante Mmm Que tipo de comida te gusta? Vi a comer Este es un restaurante Que sirve por lo general Dar pescado Y sal Salve salve Por supuesto Yo he visto cada vez Así que Miren esta noche Miren esta Miren esta noche Miren esta noche Miren esta noche Miren esta noche Tengo que En ese caso Ya que Ya que Que estaba descobrido ¿Te acuerdas el primer día que vine al castillo? Yo caí enamorado de un par de hermosas hermanas Y mi deber de protetar el urbano devolvió con amor Sin embargo, yo no quería que ambas saliera guerrillas Así que tuve un dolor de apetición en secreto Aunque continué saliendo con ambas Al final, mi trabajo de como guarda espalda terminó Y bueno, nuestra futura relación Digamos que ellas trataron de matarme ¡Como no, mujeriego! Saliste con las dos al mismo tiempo Y cuando se enteraron de que las dos No salían con el mismo guarda espalda No se hasta el guarda espalda Pero así te querían matar porque les dejaste a las dos Bueno, finalmente he dejado de correr Y bueno, he encontrado a mí mismo en el castillo Y yo, así que el destino es así Bueno, en fin Dejemos esas discusiones por más tarde Este, esa chica Chica era la mayor de las hermanas Ella me encontró a mí Y podría decir que Terminamos en buenos términos Pero... No tengo miedo de estas intenciones de asesina Así que por favor corramos El amor vuela Pero las otras distintas actividades Vuelan Así que yo te he escoltado Y mi príncipe Por venta Eh... Creo que... Siento, chica Tiene asuntos pendientes Un consciente servidor Tú Eh... Maldición Te he estado buscando En un largo tiempo Oreo Sí Sí, ciertamente Te he estado buscando Muy queridamente Muy queridamente Au Corre príncipe Corre Corre a la colina No miras atrás Nuestro campeón Me procedería como Viento Ah no Yo me voy Pero tú te quedas Chaito Puedes disfrutar Tu sufrimiento Justicia divina Es lo único que digo Justicia divina Y te lo habías ganado Tu apulso Por esa razón De alguna forma Conseguí despistarla Aunque yo Estaba preocupado De que me siguiera En los pies Espero que No esté llenado De acuerdo Digo El formato Donde estamos Demorio Ah Genial Queridos Demorios Más Demorios Ah ¿Es en serio? No hay una cantidad Sustancial Y muchos Más Demorios Estás hablando que esto Es un festival De demorio O algo por el estilo A ver Lo más 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 Sería Hacer esta ¿Te tengo que? No tenemos más opción Que abrir los espacios Así que no vas a regresar a la casa Sazarnos y salvos Y derrotarnos ¿Qué es lo? De igual forma Yo no tengo miedo Ya que yo soy tu protector A ver Así que no tienes Nada que de ver Ver Simplemente Será Como Derrotar ciertos gusaguitos Ahí ya Una menos Ahora tengo esto Un gran dolor Yo ya necesito ser el líder ¿Verdad? Bueno No importa ¿Quieres pelear? Pues yo te lo doy Tartazo Ya veo Pero yo no he tomado Estoy tan cerca No puedo sentarme No puedo sentarme No puedo sentarme ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Y el trinodó Consigue un beso No Como protector He sido protegido Esto debe de doler Más de lo que Es un arma Bueno En fin Mi galante figura Está llorando Bueno No, no, no Estoy bien Simplemente Perdóname Por no haber hecho Mi mejor esfuerzo Aunque bueno Tengo que agradecer Que fueron solamente Unas oreñones Pueden tener Un poco Estense De mi herida Pero te puso A ti en peligro Y además Encima de eso Se supone Que te estaba Quiriendo Como perfil Te escorta Para nuestra cita En fin Que al final Yo estoy protegido Por ti Tú conoces Que podría decirse Que tú Has reparado el show Y el corazón No es así En fin Las cosas Rápidas De la misma Llave Pero No hay que decirlo En fin Todo pasa De forma diferente Pero yo no estoy Solo en San Valentín ¿Qué? ¿Tú dices Que tú y yo Somos alguien Único En la apariencia? Puede ser ¿Intentas coquetar conmigo? No Es asumir Que puedes entender Como Tú Siempre hablas Así que puedes entender De forma Ya entiendo Por qué Todo el mundo La creas Tú ¿Ah? Que No tiene Que cumplir Solo Para mí mismo Bueno El de apuntar Que Tengo que enseñar Es contarte El tanacista Al final Aunque al final Ya he sido El pie escoltada Pero bueno Sí Un intercambio de errores Es para un resultado Ahora no se entendía No es Bueno Perfecta En la muestra Para terminar esto Eh Nada Nada homo Please Nada homo Obtenimos Elegante Escorta Ahora solamente Que queda La de Seriz Ya va siendo Hora de Dejar este video Por aquí Ya no tenéis Estamos diciendo Que yo no tenía La carta de Ser De Cosas de Rion Como dije No conseguí Ni la carta De Rion Ni la de Prometeos O sea Ahora que las Tengo Ahora que tengo Una segunda chance Así la voy a conseguir Así que Sin más que decir Yo he sido Ralfat De Tull Y Chau 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 Gracias por ver el video.